Empieza el mes de febrero en la capital de Palancia con cine otra vez de la mano de la Asociación Audiovisual Rosalea. Como sí ha comentado la concejala de Cultura Marisa López, que se siente encantada por colaborar con ellos y cree que ellos también. En esta ocasión, con esa sensibilidad que ellos tienen para elegir las películas, han optado por la última película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. En total han sido 170 personas las que han visto esta película en el Teatro Serrano de Segurbe esta tarde. Vuelven las vigésimo tercera jornadas gastronómicas del Alto Palancia organizadas por la agrupación Empresarios Turísticos. Durante los fines de semana de febrero y hasta el 1 de marzo tienes una cita gastronómica. 19 restauradores de 10 municipios del Palancia ofrecen exquisitos menús de gustación, desde los más tradicionales hasta los más innovadores. En Almedíjar, el Castillo. En Altura, Hotel Victoria, La Farola y el Parque Municipal. En Bejís, el Trenpita. En Castelnobo, Masía Durba. En El Toro, Bar Suizo y Los Abriles. En Gairí, la Mecedora de la Abuela y el Porvenir. En Jérica, Donceli, Randurías. En Navajas, Campinal Tomida. En Segurbe, Martín el Humano, Casa Alba, Gastroadictos y Millán. Y en Viver, Casa Álvaro y El Cristo. No dudes en visitar el Alto Palancia este mes de febrero. Tu estómago te lo agradecerá. Jornadas Gastronómicas del Alto Palancia. Pioneras en la provincia de Castillo. Una película con muy buena crítica. En esta historia, Quentin Tarantino nos lleva al final de los años 60. Una época dorada para el cine y su pequeña constelación instalada en Hollywood. Una historia contada básicamente a través de tres personajes encarnados por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. En el rol de Saruntate. Película con diez nominaciones en la 92ª edición de los premios Oscar. Que se celebrarán el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Entre ellas a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto. Eso sí, ya han sido ganadora de tres globos de oro. Mejor Musical o Comedia, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión.